Soy Papalucas y aquí en un vídeo, información de un juego que fue muy conocido hace un año o un año y medio para los amantes de juegos de supervivencia. Está todavía en alfa y la gente que lo tiene lo puede probar. Yo lo tengo, lo compré en su estado más inicial y el que lo quiso comprar como ayudando a los creadores lo tiene y lo puedo probar. ¿Qué pasa con este juego? ¿Que no te lo dejan mostrar a la gente por YouTube? ¿Y por qué hago este vídeo informativo? Hace poquito, hoy o ayer hicieron una gran actualización, actualización alfa cerrada 0.9 de Amater. Y aquí os dejo para que lo leáis, no lo voy a estar leyendo, lo voy a pasar despacito, lo podéis poner en pausa, lo podéis leer y os quiero informar una cosa, como yo no puedo enseñaros el juego, voy a hacer una cosa, voy a hacer un directo en privado y voy a pasar en mi link en un vídeo que voy a hacer justo antes de hacer el directo. Entonces, pincháis en ese enlace y podréis ver como juego en vivo. Es como si lo estuvierais viendo en directo, pero en privado. Yo lo he hecho muchas veces a gente que solo vea el vídeo. Y bueno, me acordé de esto y el que lo quiera ver próximamente, igual mañana o pasado, haré un vídeo y diré a tal hora está el directo y dejaré el link puesto, anclado en el vídeo, para que el que quiera ver cómo está el juego, en qué estado está el juego, lo pueda ver. Lo voy a intentar jugar en todo en alto, porque yo hace poquito me he podido comprar un ordenador bueno y vamos a ir viendo cómo va jugando en alto. Si vemos que el rendimiento va muy justo, iremos bajándolo. Bueno, espero que os haya gustado esta información. No voy a leer todas las especificaciones, el que lo quiera leer, que lo lea. Aquí lo podéis ver, lo he puesto en español. Y bueno, como yo tengo el juego y me voy metiendo de vez en cuando y hago vídeos en privado, pero se lo paso a mi gente, digamos, a mi clan, esta es la única manera que tengo para que el que quiera pueda verlo en vivo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta otro nuevo vídeo, otro directo. ¡Gracias!